Si no hay personas de la misma edad, habrá medios para todos en este confinamiento, lo que indican los indicadores. Según una encuesta del portal Visual Capitalist, desde que se inició el confinamiento mundial, ha aumentado el consumo de medios según la edad de los confinados. En la generación Z en videos online 51%, los millennials a televisión y videos online 44%, la generación X y los baby boomers, solo en televisión. Esto indica que padres e hijos ya no discuten por el control del televisor. Esto es lo que indican los indicadores.